miren la casa azul acuérdense que yo soy aquel y usted es Raquel periférico, hijo de la chingada ah no, periférico periférico por camino real vamos a ver si no me encuentro una víctima del Gillo por aquí Juan Gabriel aquí cantando casa cabo pollo frito ¿cómo estás? bien frito, verdad, del cerebro ay, hasta lente le pusieron miren ahí están los frijoles de Don Ted los ericos a ver si ahorita no sale ladrando, verdad que tiene un kilo de gordas están mirando por la gente ópalos de México no, pues bien contentos ahí trabajando con razón se vinieron a Sayulita ah, sí, sí ah, sí yo, cuando Lisa me first meto, me hizo me hacía mucho no, yo me hacía mucho por la última vez no, yo me hacía mucho y es bueno, me hacía mucho yo me hecía mucho es bueno, yo me había mucho La gente gusta la perra de los chinos. Otro Pug En un carro de Sandy Shores Tacos El Talibán Ah, restauran Rosita Rosó Orgánica Como la caca, orgánica Bueno, dicen que es orgánica No sé Hay unos chicas over there Chaparrito, novedades, eh Novedades, ni sexo, ni colores, ni razas Le vale verga al chaparrito Otro vehículo de Sandy Chores La llave con Trevor Club de la tercera edad Del TIF Ay wey, esto es peligroso Si se acuerdan en South Park Cuando los ancianos salen a manejar Y los matan a todos Miren, acá está la del negociante Lola, la traidera Lola, la traidera Ay, otra casa azul El fortín de San Sebastián Prestas ¿Verdad? Así es como mataron a ese compa Le dijeron, culo Y el güey dijo, prestas Bueno, ya me enfadé Aparte estoy cansado Northside Hotel Diamante Diamante o de esposo No, pues Está cabrón, ¿no? De a perro mejor Miren Miren La del ratón De ahí De ahí De ahí Labastos Ese tenía Globos Aeroestáticos El ratón Hacía viajes En globos Aeroestáticos Bueno, ahora sí Cambio y fuera